...con qué expresó Fernando, que yo no concuerdo, porque incluso la reba está deshacertada, sobre todo desde el punto de vista legal, pero no importa. Son posturas que se fijan, yo entiendo que tenemos que acceder a todas las fuentes de financiamiento, ¿por qué? Porque tenemos un municipio saneado, la deuda de gestiones anteriores de 1.250 millones de pesos está saneada, y por eso está la posibilidad de acceder a esta asistencia económica y a su devolución en 12 cuotas, no se va a trasladar ese costo a los vecinos. Tenemos que ver también cómo está pasado, entonces yo creo que desde ahí es la necesidad que tenemos de acceder a cuanta línea de crédito o financiamiento podamos. Bueno, recién mencionaron al consejal Dorchenko, entraron proyectos para sacar un crédito de la NIN, para compra de vehículos, que lo vamos a tener seguramente en estos días de comisión. Se votaron la semana pasada las obras de Elberbel, de gas, perdón, de cloaca y de agua, que se van a hacer con los famosos 4.600 millones. Como decía el consejal Ávila, hay que encarar el barrio norte, está despronido absolutamente de todo, también se van a utilizar fondos de esos 4.000 millones. En alucina a lo que dijo el consejal Suárez, es cierto, y va a venir en el plan de obras para el año que viene, en el gimnasio municipal y a Rucaligüen, hubiese estado bueno que el Rucaligüen se gestione y se logre la donación como se logró con otros edificios de YPF y no comprarlo, por ahí gastar esos recursos en otras cuestiones como son las tierras de YPF, que por ahí es más difícil que te las pueda donar o ceder YPF, los edificios municipales y no les queda mucha opción más que lo nago. Yo creo que el Ejecutivo, podemos estar de acuerdo con la gestión que lleva adelante el Ejecutivo, pero el Intendente fue el Ejecutivo para gestionar y coincido por ahí con lo que decía Marga, él es el encargado de llevar adelante, nosotros podemos estar de acuerdo o no, como decía, siempre con críticas constructivas, sin malintención y creo que tratando de mejorar los proyectos. Este proyecto, en particular el anterior que votamos de la obra pública, tenía previsto un régimen de cuotas menor, de 60 cuotas, incluso Fernanda en la comunicación le quedó, después se modificó y no alcanzaste a modificar la comunicación, son 72 cuotas, vos decías, y se tuvo en cuenta la situación de cada uno de los, o se va a tener en cuenta, como os he dicho, la situación de cada uno de los frentistas, sobre todo por gente muy mayor que hay en el artículo 7 de la ordenanza de esa posibilidad, de extender cuotas o de analizar cada situación particular. Hay frentistas que tienen 12 metros, hay frentistas que tienen 40 metros en barrio central, porque está diseñado así, entonces no es lo mismo. Yo creo que es la herramienta que tenemos, podemos estar de acuerdo o no. Bueno, yo estoy de acuerdo con la obra pública y eso lo dejo de recondar acá. No podemos dialogar, no podemos dialogar, consejero. Podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, es la herramienta que nos propone el Ejecutivo y estamos acá para votar. Propongo que la votemos y yo creo que tendríamos que cortar acá después, pasar un cuarto intermedio, para ir a la mañana, que venga la luz, o no sé lo que nos piden, para liberar al personal, porque creo que en general el informe le están informando, así que va a ser difícil que pueda seguir con el trabajo. Bien, se va a votar el proyecto entonces, se va a votar el proyecto, el crédito. Bien, 4 a 3, se impuso el despacho por mayoría. Se corta la sesión.